La iniciativa de traer el MIT a Concepción surge en el desafío permanente de hacer las cosas de manera distinta, pero también de manera mejor. Hay un montón de condiciones que se están dando hoy día, como por ejemplo que estamos llegando al millón de habitantes, tenemos un alto nivel de tráfico. El crecimiento de las ciudades sin duda trae aparejado elementos positivos y elementos negativos. MIT viene a aportar una nueva herramienta, una nueva mirada, una nueva forma de hacer las cosas para que tanto la ciudadanía como los desarrolladores inmobiliarios y el gobierno puedan sentarse dentro de la misma mesa y el City Science Lab, junto a sus herramientas tecnológicas, van a venir a ayudar a que estas partes se logren poner de acuerdo en el mejor interés de la ciudad. Esto es una mirada, no es solamente resolver un problema, es una mirada holística de la ciudad. Yo creo que el rol de la comunidad es tremendamente importante porque los resultados de estas simulaciones, los resultados de los estudios, tienen que ser asimilados por las comunidades. No podemos trabajar sin la comunidad, la comunidad tiene un tremendo aporte porque son los que realmente viven en el territorio, lo ocupan y saben cuáles son los déficits que tiene cada uno de los barrios. Por lo tanto es tremendamente importante que la comunidad se integre, participe y sea un aporte a este laboratorio de ciudades. La Cámara Estilena de la Construcción, su misión es mejorar la calidad de vida de todos los estilenos, por lo tanto hoy día este proyecto está directamente relacionado con la misión de la Cámara. La planificación urbana obviamente que es un tema gravitante en el desarrollo de las ciudades, tenemos gran esperanza en este nuevo proyecto y que va a venir a resolver una brecha de integración que hace tiempo estaba pendiente. Y de verdad queremos ser un referente para poder compartir estos conocimientos con otras ciudades que también necesiten solucionar temáticas parecidas a las que vamos a estar resolviendo nosotros.